Bien, un nuevo vídeo para el canal y bueno chicos, hoy os voy a enseñar como hacer una rica bañera para que os bañéis en Minecraft Dejan like y suscribiros para más tutoriales de construcción o de lo que queráis, de comandos o lo que sea Bueno, pues básicamente lo que vamos a hacer, bueno, vamos a hacer una bañera y estos solo son los materiales que hay que utilizar Atentos, unas escaleras de cuarzo liso, bloque de cuarzo liso, un cubo con agua, una vagoneta y un raíz Solo esas 5 cosas necesitaremos, bueno, podéis hacer también con cuarzo normal o con cuarzo de este liso Bueno, yo lo voy a, podéis hacerlo como queréis pero yo lo voy a hacer con el liso Pero bueno, para empezar lo que tenemos que colocar es básicamente esto Uno, dos, tres, cuatro, así, esto así, y así, y así Así nos tiene que quedar, tiene que haber un hueco aquí de dos bloques, ¿vale? Pero bueno, ahora lo que tendremos que hacer es hacer aquí una torre Por ejemplo, bueno, así, lo voy a hacer así un poco cutre Y ahora, está así, está así, lo voy a dejar, bueno, un bloque más Hay que colocar aquí raíles, los raíles Y aquí hay que colocar vagonetas Vale, hay que colocar así una vagoneta Ahora rompemos esto Ahí está Ahora tenemos que colocar aquí otra Lo quitamos también Y pues nos queda de esta forma Y nada más, para acabar solamente tenemos que colocar aquí agua Bueno, evitando de que pues nos metamos en la vagoneta Así que clica, tenéis que clicar pues donde están las escaleras, ¿eh? Para que no, porque si no, si lo puse así un poco más de cerca Pues me mete en la vagoneta Y pues yo no quiero Y así, y así Y bueno chicos, nada más esto Nada más con estos materiales Ya tenemos una bañera Bueno, llevar, la verdad es que está muy chula Y bueno, podemos aquí hacer nuestro bañito Y bueno Aquí pues, bueno, se pueden bañar hasta animales Y bueno Ahí está muy bien Bueno, yo voy a estar aquí dándome un bañito fresco En esta súper bañera que acabo de crear ¿Y qué hacen estos pollos? Y bueno Bueno, hasta aquí este mini tutorial Súper, súper fácil Que puedes hacer desde Java o Berro Y bueno, hasta aquí el video de hoy Espero que os haya gustado Y nos vemos Hasta la próxima Bye bye Ay, qué baño tan fresco Ay, qué fresco Vaya, vaya, vaya Oveja Espero que te haya gustado esta bañera A la oveja le ha gustado la bañera Oveja, si quieres te puedes bañar Si hueles mal te puedes bañar Yo ya me he bañado aquí Y está muy bien Oveja, si quieres pues bañate Mira Oveja A ver Oveja A ver Oveja Súbete a la bañera Súbete Que te subas a la bañera Hombre ya Que mi bañera es súper buena Y deja también tu like por ella Es que está tan caliente Que hasta debes dejar tu like Porque si no lo haces esto va a estar frío Dios, qué caliente de verdad Qué a gusto